Gracias a la disminución de los contagios por COVID-19, a partir de la próxima semana el Estado de México pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que permitirá incrementar los aforos permitidos en distintos comercios y en otras actividades. Para continuar con la reactivación de la economía en la entidad, informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En el Estado de México vamos avanzando. A partir del próximo lunes pasaremos al semáforo amarillo. Esto quiere decir que va disminuyendo el ritmo de contagios y las personas que están siendo hospitalizadas. Esto nos permite continuar trabajando en la reactivación de la economía, en la apertura de los comercios, negocios, establecimientos y las actividades. Por eso, a partir del próximo lunes se incrementarán los aforos en todos los comercios hasta el 70%. Esto nos permite seguir retomando las actividades. Este esfuerzo ha sido posible gracias también al avance en la estrategia de vacunación. Al momento llevamos más de 12 millones 400 mil vacunas aplicadas. Todos los mayores de 60, 50, 40 y 30 tienen una amplia cobertura. Y mayores de 18 años ya llevamos más de un millón 300 mil jóvenes que tienen su primera dosis aplicada. También continuamos avanzando en el regreso a clases. Al momento han retornado a clases más de 2 millones 400 mil alumnos. Esto es un avance muy importante y quiero agradecer a los más de 170 mil maestras y maestros que han hecho esto posible de manera ordenada, cuidadosa, responsable y que poco a poco nos ha ido permitiendo retomar nuestras actividades. Ahí vamos avanzando, trabajando juntos. Trabajando juntos debemos de seguir cuidándonos. Trabajando juntos debemos de seguir siendo responsables. Trabajando juntos debemos de seguir cuidando todos de todos. Negocios, establecimientos y las actividades. Por eso a partir del próximo lunes...